Buenas tardes, en el resumen de robo del 10 de agosto del 2020, el Messi ha destrozado por palos a Dominic y Randy Orton le dijo adiós a Ric Flair. Comenzamos este episodio con su amigo Joe presentando el segmento inicial que sería la firma de contrato para el combate que tendrán en Summer Slam, Seth Rollins y Dominic Misterio, quien además firmaría su contrato como superestrella de la WWE, y el segmento oficialmente inició con Rollins quejándose de que Dominic ingresó con un palo de kendo pero Joe lo tomó, y comenzó a hablar con Rollins, diciéndole básicamente que era muy bajo ponerse a luchar contra un novato en esta industria, llamándolo prácticamente un llorón por darse vuelta y atacar a todo el que se le cruza porque la gente lo comenzó a buchear, y Rollins le respondió que él no hace esto porque quiere, sino porque es su destino llevar a Roll de vuelta al buen camino, pasándolo Rollins a dialogar con Dominic quien le dijo que su sueño siempre ha sido ser una superestrella de la WWE, y ahora que lo es, su más grande sueño es patear el trasero, pero Rollins solo se burló y le dijo que en Summer Slam podría traer su palo de kendo, y que también podría utilizar cualquier otra cosa que quisiera, dándose a entender que se enfrentaran en un combate sin descalificación, en donde el Mesías pasó a firmar el contrato para la lucha, y Dominic tras ello firma el contrato que lo vincula como luchador de la WWE, y luego el de para somar a Slam, en donde mientras firmaba prácticamente no le sacó de encima los ojos a Rollins, quien cuando firmó a Dominic le dijo que ahora que es un luchador más, se podía marchar ya de su ring, porque tenía que usarlo ya que en ese momento parecería Humberto Carrillo para enfrentarse al Mesías, en un combate que estuvo bien pero que solo fue un utensilio para extender el segmento previo a lo que veríamos, ya que tras vencer a Rollins a Carrillo, Dominic que había mirado toda la lucha en el ring side, se haría sorprendido por Murphy que comenzó a atacarlo, y lo llevó al ring en donde el Mesías lo castigaría con el palo de kendo, pero Dominic se libró y comenzó a atacar a Rollins y luego a Murphy, pero estos pasaron a dominarlo y el Mesías comenzó a atacar sin piedad a Dominic a puro palazo, y repitiendo sin cansarse el castigo a Dominic, que le romperían la remera que tenía, y le darían la bienvenida como luchador de la WWE, enredándolo entre las cuerdas del ring para que el Mesías lo sacrifique con más y más palazos, en donde mientras lo hacía le hablaba a la cámara dirigiendo a ese ring misterio, y luego Murphy se sumaría atacándolo desde fuera del ring, llevando este doble ataque a que Dominic se desenredara de las cuerdas por la fuerza de los golpes de Murphy, finalizando al Mesías por darle unos golpes más, y Dominic recibiría un último brutal palazo en la espalda de parte de Murphy, y cuando Rollins lo iba a rematar con su pisotón, Dominic se levantó pero terminó caéndose en medio de la lona, decidiendo ser el Mesías por marcharse y cerrar este brutal segmento, viendo como dejó a Dominic misterio desde la rampa de la entrada. A continuación vendría a Selena Vega junto a sus muchachos, en donde primero diría que ya no fue la responsable del envenenamiento de Monteford, y luego le dijo a Bianca Veller que la mirara porque le iba a enseñar como ser una manager y como se debe manejar a su talento, pasando después a ver a Angelo Dock en contra Andrade, un encuentro que luchó interesante, que en medio de la contienda tuvo una segunda participación de Selena Vega para distraer a Dawkins, pero en ello apareció Bianca Veller a atacarla provocando que Andrade se distraiga y a Angelo Dawkins aproveche para vencerlo, siguiendo de inmediato la lucha entre Selena Vega y Bianca Veller, que tampoco duró mucho tiempo pero que fue muy interesante ya que la combinación si bien se veía algo dispareja, tanto Selena como Bianca en el tiempo que tuvieron mostraron sus habilidades y desplegaron un trabajo realmente bueno, y que hasta así se hizo entretenido, en donde prácticamente Selena Vega tras decirle durante toda la lucha a Bianca que ella no lo hizo, cuando iba a rematar la Veller la revirtió y se terminó llevando la victoria así tras finiquitarla. Arrancando la segunda hora tuvimos MVP con su VIP Launch, en donde dijo que la falla de la luce de la semana anterior, las cuales hay que resaltar que siguieron fallando durante esta velada también, le hicieron perder su combate pero de repente apareció Apollo Crews burlándose de él, y jactándose que se había quedado con el cinturón en el que había MVP gastado miles de dólares, continuando después a Apollo por dar una buena promo, que terminaría diciéndole que en SummerSlam las únicas luces que se van a apagar van a ser las de MVP, que mandó a Bobby Lassley y Shelton Benjamin que lo ataquen pero a Apollo los engañó, y subió a ring tras que se bajaran Lassley y Benjamin quedando mano a mano con MVP a quien golpeó, y terminó lanzando uno de los sillones que habían, yéndonos así a la pausa y regresando con Shelton Benjamin vs. Apollo Crews, una lucha que digamosle fue pasable pero no dejó mucho a destacar, exceptuando el resultado donde MVP distrajo a Apollo y Shelton Benjamin derrotó con un paquetito al campeón de los Estados Unidos, que sería atacado por Bobby Lassley, pero MVP lo frenaría diciéndole que lo necesitaba sano para SummerSlam, a lo que Lassley obedeció la orden de su jefe y lo soltó pero en vez de agradecerle el favor a MVP, Apollo Crews terminó atacándolo y se marchó rápidamente. Después de mostrarnos varios videos de lo sucedido la semana anterior apareció Retribution, en las afueras del Performance Center, en donde lanzarían un ladrillo hacia una puerta de vidrio. El siguiente encuentro sería los Viking Riders junto a Ricochet y Cedric Alexander contra los ninjas, a quienes derrotarían tras destrozar a un par de ninjas, y que el tercero le dijera a Tosawa que debían irse marchándose junto al Tosawa, quien sería orientado por su ninja hacia la rampa de la entrada, en donde el japonés se distraería y el ninja que resultaría ser Artruth, aprovecharía para convertirse por vez 43 en el nuevo campeón 24-7. Lo siguiente fue la victoria de Peyton Royce sobre Litt Morgan después de que Ruby Riot atacara a Billie Kay, y distrajería a Sialip que sería rematada por Peyton en ese momento, y tras ello comenzaría la tercera hora del programa con la segunda edición de Raw Underground, con un combate más largo y con un estilo de lucha más definido en la MMA, en donde Riddick, que mostraba varios minutos, venció el doble de Dolph Ziggler, y lo siguiente fue una buena contienda cambiante y dinámica que tuvo un buen ritmo y un nivel entretenido, en donde Asuka vencería a Bayley por rendición tras dar una batalla intensa, que dejó buenas sensaciones, en donde tras ganar a Asuka sería rápido y se escaparía a Sasha Banks antes de que esta la atacara, continuando hacia Antonio Rubas derrotando a alguien en Raw Underground tras otra lucha duradera, y al volver de la pausa de Abacato vencería a otro y de repente aparecería a Shayna Bessler en el lugar, quien se encararía con Abacato y Shane sacaría del cuadrilátero de Abacato, y la extendería un rato cualquiera para enfrentar a Shayna, en donde como nadie respondió, ella atacó a Sofia Ramirez y luego cuando la estaba dominando, dos mujeres más se unieron a la fiesta y aunque estaban en ventaja, ninguna terminó evitando que Shayna las humillara, finalizando así por esta semana a Raw Underground ya sin bailarinas, y antes de llegar al evento central, veríamos a Retribution posándose encima de un vehículo, que alguien dio vuelta por ellos en las afueras del recinto, y finalmente llegamos al Main Event, que sería Randy Orton versus Kevin Owens, un encuentro que duró poco más de 13 minutos, y en donde a pesar de ser un encuentro simple, fue muy bien trabajado, y muy bien construido, poniéndose los dos de tú a tú, dándole mucho trabajo Kevin Owens a Randy Orton, quien tras ser dominado por unos minutos, y tras una contienda muy intensa y difícil, terminaría venciéndolo y cuando Ric Flair apareció para levantarle la mano, mucho no le gustaría a Randy, y Rick se marcharía aunque antes de eso, Orton le dijo que se quedara porque debían hablar de algo, yéndonos a la pausa regresando para escuchar lo que Randy le tenía que decir a Ric Flair, a quien le dijo que se cansó de su ego y su búsqueda constante de las luces, recriminándole en primer lugar el que haya aceptado su nombre en un combate muy rudo con Kevin Owens, después pasó a decirle que realmente no puede estar enojado con él, pero le dijo que ya no lo respete y que sabía que todo lo que él hizo para moldear a Randy Orton, fue porque para Ric, él era el hijo que deseó tener siempre, pasando a decirle que ya no era el viejo Ric que conocía y que amaba, terminando por llamarlo una carga y burlándose de Flair, porque estaba emocionado con una lágrima prácticamente, y Flair le sacaría el micrófono de la mano, y conteniéndose las emociones por la promo de Orton, le dijo que ese Ric Flair de inicios de los 2000, que él quiere y ya no está aquí, y dijo que aunque no se ese, él está acá para estar a su lado, para acompañarlo a romper no el récord de John Cena, sino que el récord de Ric Flair, diciéndole que él quiere estar a su lado cuando gane su campeonato mundial 14, 15, 16 y 17, y Flair terminaría recordando su última etapa en el hospital, diciéndole a Randy que él solo está acá para ser parte del legado de Randy Orton, porque eso es lo único que quiere, terminando Randy por quitarle el micrófono aventándolo, y pasando a abrazar a Ric Flair por al menos un minuto, pero de repente Flair confiaría en Randy que daría de espalda a este, que le daría un golpe bajo agarrando a Orton a Ric Flair, a quien lo tendería y lo cuidaría en la lona, hasta que poco a poco Flair se empezaría a levantar, mientras que Orton se alijaría, y las luces empezarían a fallar gradualmente con más intensidad, terminando a Randy Orton por estrellarle una patada al cráneo a Ric Flair, apagándose justo en ese momento la luz, y apareciendo rápidamente tras ello Drew McClendon para socorrer a Flair, mientras que Orton se escapó, y el capítulo cerraría con el asesino de leyendas mirando a su nueva víctima, mientras que Drew desde el ring le diría que va a lamentar todo lo que hizo en Summer Slam. En resumen, la verdad tuvimos un gran capítulo de rock, que mejoró muchísimo con respecto a la semana anterior, y que personalmente dio uno de los 5 mejores segmentos del año, y un segmento que tranquilamente debería entrar en una categoría aún más superior. El capítulo en situó 8 combates, los cuales Asuka vs Bayley fue el mejor por lejos, pero a la vez dado la experiencia y el nivel de Orton y Owens, estos entregan una lucha con un nivel acorde a un evento central, habiendo así 2 de 8 combates buenos, y a esto habría que sumarle a Selina Vega vs Bianca Veller, una lucha poco habitual y atrayente a la vez, porque las dos féminas pudieron mostrar parte de sus habilidades, y el resto de los otros 5 combates fueron de mediocres para abajo, pero hay que tomar en cuenta que Cario vs Rollins, y Dokkin vs Andrade se usaron de forma transitiva, con lo que las mismas luchas no dieron nada, pero el nivel para los pocos minutos que tuvieron y para su fin real, estuvo bien, alimentando de una manera correcta al show, algo que no harían las otras 3 luchas, que serían la de Apollo Shelton, la de los equipos de 4 contra 4, y la de Lee Morgan vs Peyton Royce, pero si lo analizamos bien, no vamos a encontrar con que todo esto vino en la segunda hora, que fue básicamente la peor de la noche, mientras que la primera hora a mi parecer, por la solidez y el nivel mostrado, fue una de las mejores del año en Raw, ya que todo el armado de la primera media hora, junto al brutal segmento de Rollins con Dominic, continuaron con una muy buena media hora armada, y protagonizada por Street Profits junto a Andrade y Angel Garza, además de la participación de Bianca Veller y Selina Vega, que le dieron otros colores distintos al show, y la tercera hora básicamente estuvo al mismo nivel y aún superior, ya que las luchas fueron aún mejores que la de la primera hora, y el segmento de Orton y Flair solo por el valor de las promos fue inigualable, complementándose esto a una segunda aparición mucho más sólida y definida de Raw Underground, aunque precisamente la aparición de Jaina Bessler no fue bien manejada, y dejó en claro que el segmento tomó un rumbo, y ahora falta ajustarle las tuercas y definir cuál será la finalidad del mismo. Y ya finalizando, este Raw tuvo un nivel muy bueno que se ve claramente bajoneado por su hora del medio, que sin ello mejorándola, sin duda hubiéramos estado ante el Raw del año. Aunque eso no quita que el trabajo dado haya estado mucho más centrado, y enfocado en acrecentar las rivalidades, dando un trabajo mucho más sólido, dejando básicamente las historias innecesarias, o de poca importancia juntas en la segunda hora, haciendo que el show pudiera explotar perfectamente, sus puntos más altos así como los malos, pero dándonos un episodio que sin duda nos encantaría que el esquema y el diseño se mantuviera, y es que el ver un Raw así, realmente da ganas de verlo porque se hace pasable, entretenido y disfrutable, a pesar de tener esa alternancia constante, que en esta ocasión se notó, que le imposibilitó dar un capítulo aún mejor, pero que aún así este Raw, nos dejó dos segmentos perfectamente épicos. Y bueno, mostrarles a ver qué les parece a ustedes este nuevo capítulo de Raw. Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, suscríbanse en el canal, y recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, muchas gracias por ver hasta aquí, ahora me despido, yo soy Porta Tomás y nos vemos en la próxima ocasión.